El correo es abdala, como suena, abdala j, porque es abdala j, abdala j, arroba, lab, de laboratorio, lab, guión medio, armstrong, como brazo fuerte, armstrong laboratorios, punto com, punto mx. Lo repito, abdala j, arroba, lab, guión medio, armstrong, punto com, punto mx. Y mi número de celular de la compañía, 55-25-6-4-7-3-32. Perfecto.